¡Hola! Hoy os traigo amigos una receta de dulces. Son unos roscos fritos bañados en chocolate. Como sabéis, tradicionalmente los roscos fritos solemos mojarlos en un almíbar y después pasarlos por la azúcar. Bueno, pues en este caso he cogido los roscos, los he mojado en almíbar y después los he bañado en chocolate. Y nos ha quedado una delicia de roscos. Así que a continuación voy a pasar a daros los ingredientes y enseguida comenzamos. Los ingredientes son 3 huevos, 150 gramos de azúcar, 6 cucharadas de aceite de oliva, un paquete de levadura para repostería, una cucharada de azúcar vainillado o un paquetito de azúcar vainillado, la ralladura de un limón, media cucharadita de bicarbonato sódico, medio vasito de aguardientes, harina lacadmita y una tableta de chocolate para fundir. Vamos a comenzar con la receta de nuestro rosco. Hemos cogido el bol este donde vamos a echar todos los ingredientes para preparar la masa. Entonces vamos a echar primero los 3 huevos, los echamos juntos clara y yema. 1, 2, y el 1, y 3. Ahora vamos a batirlo con una varilla. Bien lo podéis hacer a mano o con la batidora. Yo creo que voy a hacer todo el batido. Lo batimos un poquito. Y ahora vamos a echarle el azúcar. Le echamos el azúcar. Y el azúcar vainillado. O esencia de vainilla lo que quieras. Y ahora vamos a batirlo junto con el azúcar. Ya lo hemos batido. Un minutito o una cosa así. Y ahora vamos a seguir con los ingredientes. Vamos a añadirle ahora el aceite. Vamos a echar 6 cucharadas de aceite de oliva. También se puede hacer con el aceite de girasol. Yo gasto el de oliva. Me gusta más. Pero también se puede hacer con el aceite de girasol. 1, Y 6 cucharadas. Vamos a echar también la ralladura del limón. Que tenemos aquí rallado. El medio vasito de aguardiente. Un vasito de los pequeños. De aguardiente. O danís dulce. Vamos a batir un poquito más. Ya voy a quitar lo que es la batidora. Y lo hago con la varilla. Simplemente a mano. Entonces, ahora vamos a echar el sobre de levadura. Para repostería. Un sobre. Y vamos a echar media cucharadita de bicarbonato. Y ahora vamos a echar media cucharadita de bicarbonato. Removemos esto bien. Y ahora vamos ahí ya incorporando la harina. La harina tenemos que ir probando. Y echando hasta que veamos que la masa no se nos pega en la mano. Primero vamos a batirla. Vamos a moverla con la varilla. Y cuando ya no podamos, pues amasaremos con la mano. Seguiremos con la mano. Entonces, vamos incorporando la harina. Poco a poco. Y vais a ver que rosquillos fritos nos van a salir más ricos cubiertos de chocolate. Voy a sacar la varilla. Y vamos a mover con la espátula de lengua de silicona. Hasta que ya no podamos más y tengamos que meter la mano. Vamos a ir incorporando la harina. Vamos a seguir incorporando más harina. Vamos a ir quitando todo lo que no nos sirve. Y seguimos incorporando harina. Ya hemos echado toda la harina. Y vamos a terminar. Y ya está casi, casi, casi toda la masa a punto. Vamos a remover, terminar de remover bien la harina. Y ya vamos a ir quitando la harina. Y ya vamos a tener la masa de nuestro rosco. A punto para hacer. Con la misma masa podemos limpiar lo que es el bol. Vamos a ir quitando los lados para que se nos quede pegada la masa que tenemos pegada. Vamos a ir quitando la masa. La limpiamos. Y ya esta está casi a punto. Vamos a ponerlo aquí, en la encimera, quitamos el platito y extendemos este poquito de harina para que no se nos quede. Me hemos dado un poco las manos en un poquito de aceite y ya la masa se trabaja estupendamente. Ya la masa no se pega y está estupendo para hacerla. He mojado un poquito de aceite en el papel de cocina y le voy a dar aquí a la encimera para que no se nos peguen los rosquitos que vayamos haciendo. Y para poder hacerlo, echamos un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y vamos a comer. Cogemos un poquitín de masa y la estiramos. Cada uno puede hacerlo del tamaño que quiera. Más chico, más grande. Yo he enseñado tamaño. Cada uno el tamaño que quiera. Y seguimos haciendo. Veis, con el aceite encima de la encimera no se nos pega nada. En esta sartén he puesto aceite de oliva. Para ahora freír los roscos. Lo hemos puesto a calentar. Y cuando veamos que está caliente, vamos a ir rajando el rosquito. Que os lo voy a enseñar como lo hago. Y vamos a ir echando en el aceite. Vamos a hacer mientras también la almíbar. Para que después te fría una vez que los roscos estén fritos. Entonces hemos echado dos vasos de agua. Vamos a echar un poquitín de canela molida. Aproximadamente una cucharada de canela. Y vamos a echar dos cucharadas de azúcar. La movemos y dejamos a que hierva el agua. Una vez que hierva un poquito, pues la apagamos. Y reservamos para después mojar los roscos una vez que estén fritos. Haciéndole la rajita a los lados. Y a la sartén. 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 Podemos echar varios. Y dándole la vuelta. Y a la sartén. 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 Varias veces. Y a la sartén. Y veis. Como nos queda. El rosa. Tenemos aquí la almiba y tenemos aquí donde vamos a ponerlo a escurrir de la almiba para después mojarlo en chocolate. Entonces vamos a pasarlo por la almiba todo. Le echamos la almiba, ya la almiba está templadita, no nos quema. Ahora, mojamos el rosco y lo ponemos a escurrir, todos. Le damos la vuelta por un lado o por otro y pasamos a que se escurra. Ya hemos pasado todos los roscos por la almiba. Hemos echado 200 ml de nata para montar. Lo hemos echado en el cazo, lo vamos a poner a que esté calentito sin llegar a hervir. Ya tenemos aquí la nata caliente y tenemos el chocolate. El chocolate bien lo podemos echar a trocitos o bien lo he metido un poquito en el microondas, un minuto o un minuto y medio y lo desecho. Y ahora vamos a ir añadiendole la nata y lo removemos bien todo. La nata un poco caliente pero sin llegar a hervir. Vamos a ir removiendo todo y le vamos a añadir la mantequilla. La mantequilla la he sacado un rato del frigorífico para que esté a temperatura ambiente. Y vamos a removerlo todo. Y así nos quedará una cobertura brillante para nuestro rojo. Seguimos removiendo. Fijaros qué cobertura más brillante nos ha quedado. Pues aquí tenemos esta bandeja, se le puede poner un papel vegetal, yo le he puesto un papel de aluminio y voy a ir mojando los roscos en el chocolate y lo dejo ahí para que se seque. Así que cogemos el rosco, lo mojamos por una cara y por otra y pasamos a que repose la bandeja. Y fijaros qué aspecto se nos queda el rosco. Lo dejamos ahí para que se nos enfríe del chocolate. Bueno, pues después de tenerlo varias horas en la nevera, hasta que hemos visto que el chocolate está cuajado, ha estado aproximadamente unas 4 o 5 horas. Y fijaros qué pintas nos ha quedado nuestro rosco bañado en chocolate. Están exquisitos. Os los recomiendo a todos. Fijaros qué tinta. Bueno amigos, ¿Habéis visto qué delicias de rosco nos han quedado? Pues está buenísimo. Os invito a hacerlo porque os va a encantar. Os invito a que se suscribáis a mi canal, que no lo haya hecho, que me dejéis vuestros comentarios que os ha parecido la receta. Y nos vemos muy pronto. Adiós.